La luna La luna Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi amor Si te encanta Si te importa Sonido Soy Unos Unos Unos